La verdad que fue una carrera que disfruté muchísimo. Da un poco de vergüenza que me llamen, ¿no? Teniendo a Luis Molina como el mejor argentino, ¿no? Yo una masa y del montón. La verdad que si me veías entre toda esa gente... Me pagabas. Sí, sí, tal cual. Un genio si me localizabas. Bien, muy contenta. Yo, bueno, empecé a correr, digamos, por hobby. Me enganché muchísimo. Lo hago con un entrenador, que es Ezequiel Morales. Y, bueno, y esta carrera fue... A principio de año dije, bueno, me voy a anotar en los 21. Y, bueno, uno las tiene que preparar. Digamos, no es que así de buenas a primeras uno se larga. O sea, lo podés hacer, pero no sé si la pasás muy bien. Y ya hace varios meses que venía preparándola con el objetivo en poder correrla bien. Obviamente dentro de mi tiempo. Pero poder hacer un buen tiempo dentro de mi ritmo. Y, digamos, no morir en el intento. Así que muy, muy contenta. ¿Cuál te acordás del tiempo, sí? Sí, de memoria me lo acuerdo. Una hora, cuarenta y seis minutos, treinta y siete segundos. Bueno, ¿y qué significa para vos participar de esta competencia? Que es, bueno, para muchos tomada como una prueba muy importante, ¿no? Sí, bueno, o sea, la importancia creo que está dada en la cantidad de gente que sanó. Fueron casi entre 17.000 y 15.000 y 17.000 inscriptos. Muchísima gente corriéndola. Y para mí significa, es un poco superación, ¿no? Ponerse un objetivo y sentir que uno lo puede cumplir, que uno puede dar un poquito más. Anoche estaba re nerviosa. O sea, no me podía dormir. Y yo pensaba, ¿y si camino? Y si no, porque más allá del físico que uno lo tiene entrenado, es también, ¿no? Un poco la cabeza. O sea, si en un momento siento que no doy más, yo sé que por más que mi cuerpo esté bien, la cabeza va a ser la que tenga la decisión final. Y, bueno, pensando en eso y nerviosa hasta el último momento ahí está en una largada y después, ni bien pasé el arco de largada, dije, bueno, ya está, vamos a disfrutarla. Y disfruté cada minuto, cada kilómetro de la carrera. Fue una carrera hermosa. Y, bueno, nada, y la terminé con una sonrisa y corriéndola. O sea, de lobo fuimos unos cuantos. O sea, además de Luis, que es el pro, el profesional de la ciudad, fuimos, estaban Justina Picón, Graciela Aguirre, que son chicas con las que yo siempre entreno. Entonces, poder compartirlo con ellos también está bueno. Sí, te consulta Diego Maffesoli. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, buenas noches. Una consulta, ¿cómo te vas a preparar ahora? ¿Qué próximos torneos tenés de cara al futuro? Yo participo, por lo general, vengo participando en pruebas de case. Sí, carreras de case y siempre buscando, bueno, en cada carrera que corro, mejorar un poquito más la marca o el tiempo, ¿no? Dentro de mis posibilidades, ir avanzando un poco más. Ahora la idea es buscar alguna carrera cortita, de 5 a 6 kilómetros, para noviembre más o menos, y ver si puedo mejorar un poco la marca de la última. Eso sería genial. Así que esa es la idea un poco ahora. Bueno, felicitaciones por la participación. Te agradecemos mucho este contacto con la Cadena 27. En general, hacemos las transmisiones conjuntos y después el programa de la noche también. Y bueno, te he escuchado gente de Navarro y de Roque Pérez, y les has contado cómo te ha ido. Y bueno, lo que se viene, así que por estos minutos, muchísimas gracias. Bueno, tiene una roca perense que es amiga nuestra, que es Marita Ardiles, que también participó en la carrera, así que bueno, también un saludo para ella. Y bueno, un poco para que todo el mundo se anime, ¿no? Yo no soy profesional en el deporte, pero uno lo hace porque le gusta, y si uno se pone la meta, uno lo puede cumplir, así que es un buen mensaje para darle a todo el mundo a ella.